ajá por eso es que ya pues ya ya es que tenemos que cumplir la misión lo antes posible aquí estoy yo aquí estoy yo ahí fue una misión bueno dice que usted vende usted vende punteras a cómo le está y la bonita qué bonita qué linda ya la camila pronta y tiene de stitch a eso todavía se acabaron y él es un niño a nieto y cómo se llama el niño giovanni santiago como está santiago ya hacen arte que comiste y te llenaste si yo queremos pizza ya no queremos más papas fritas sube de la rueda no te quieres subir a la rueda al gusanito se llama el dragón se parece a tanto yo me quedé con ganas si la Carmen Memo no hizo buen trabajo yo le doy unas palabras a ellos todos trabajan igual que nosotros decimos las palabras a ellos que por la lluvia no has escuchado más duro, más fuerte que Dios nos bendiga, que Dios nos proteja de todo 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 gracias cuántos años tienes? cuántos años tienes? y él trabaja, entonces le ayuda a usted a trabajar él se viene conmigo por andar ahí, pero, pero pero mire, está donde el altar anda puesta es de el altar atrás quiero ver, parate te gusta? mire como mire como mi primo gusta de eso mire como mire como como todo un trabajador si que más tienes que decirle a toda la gente que trabaja así como ustedes que venda mucho que venda mucho y que haga mucho dinero que le vaya muy bien a santiago a vos te gusta el dinero no te gusta el dinero el dinero es esto si te gusta el pisto te gusta el pisto si dinero no costa el pisto te gustan los dólares si y para eso las cosas te gustan para eso trabajar, para ganar, para hacer pisto y va a la escuela a que grado vas? a primero a primero ah, está bien, está bien ya puede leer como dice aquí como dice aquí como dice aquí como dice? ahí está vaya, como dice aquí que quiere hacer cuando sea grande? soldado soldado para que? o para que? para agarrar los malos ah, me llega está bien está bien hasta el punto está sumado a milagre fíjate santiago que por ahí un angelito te manda a regalar a vos 25 dólares mira me manda a ver que nos mande esto de mal que Dios lo proteja y que yo le ponga a ángeles y el padre que es para mi ay, que lindo que Dios lo bendiga y lo guarde en su camino que Dios lo bendiga que Dios lo guarde en su camino que Dios lo guarde en su camino dice también que Dios lo ponga ángeles otra vez otra vez la oración la oración para él él se llama Edgar Ángeles se llame la persona que te mando a regalar esos 25 dólares se llama Edgar Ángeles dale otra vez las palabras a él que Dios lo bendiga que Dios lo guarde de todo mal que Dios lo proteja de todo mal y que Dios ponga ángeles y el padre en su camino ay, que lindo que lindo no se atienda porque Dios es grande y maravilloso le voy a cantar en mi tabaza no me rendiré pase lo que pase venga lo que venga no me rendiré aquí estaré y te adoraré así que no se olviden que Dios es grande y maravilloso ay, que lindo ay, que lindo yo ahora no está eso voy a ver este video yo voy a grabar este video y lo voy a poner todos los días son oraciones esas usted se las enseña a él a Valencia a Valencia a la iglesia Rema de Dios re malve largo toca al guiro toca el ruiro toca el tropez si hay una quemada viene bato mano jajajajajajaja 452 entonces Santiago que Dios te bendiga y gracias por tus palabras bonitas gracias �� en el tener questions ¿qué le pasa así? Seguí estudiando gracias las oraciones de un niño vale más que uno de uno así porque son de corazones puros no como nosotros que hacemos cosas malas y oramos para escuchar dios por ejemplo usted va de camino y dice que yo te cuide solo después de dientes fuera como dice vaya santiago santiago escuchando también gracias quiero decirle que dios los bendiga a ustedes también no tengo palabras pero fíjese que desde ayer te he visto la mano de dios porque también ayer un muchacho vídeo y sin que ni para qué de él te perdió llamarme y regalarme 20 porque en el cual me sirvieron para irme para chachua y así le doy la gracia a dios primeramente a ustedes por cada uno de ustedes por la bendición que traen en mis manos y a la parte de mi hijo a los cuales andamos ganando los latinos y que dios los bendiga y dios la gracia en cada uno de ustedes que son partícipes del payaso cocolito que también lo queremos que no más llegamos ahí porque tenía tenemos un amigo un amigo que está trabajando ahí con él entonces él trabaja con nosotros ahora y él es que está trabajando con colito cocolito entonces lo vimos ahí y pusieron ahí y esta picha como viera que le pican las patas para bailar usted pero no es que trabajemos con cocolito pero si también lo estimamos a cocolito mucho a yo también en mi parte le voy a dar estos 50 a usted porque a cada uno de ustedes que uno no tiene como pagar verdad los favores y agradecida con dios porque dios se los vamos a explicar a cada cuesta de este un dólar yo le quiero comprar uno para la bichita usted se gana la vida sólo vendiendo cositas así a acá a a a y en 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 que dios lo bendiga, gracias porque se que dios lo pone gracias a mi la va a poner en ustedes también mira, estos cinco dólares, jugártelos y ocupelos jugando usted, no mas lo voy a necesitar porque estos cinco dólares son los cinco de buena suerte jajajaja mira, jugué con todos los dólares, gané cinco sabes como hubiera sido de buena suerte que vos le ganabas a esos cinco primero si, es cierto que lo pido a los mejores pero no, los ultimos son los de frente son los de frente y por cierto no voy a jugar con todo eso de ahí porque no, 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 no tiene truco, tiene truco no, es lo único que hacemos nosotros es vender ya niño me saco hambre y lo traigo a comer y luego vamos y mireme, y vive disculpe una pregunta ahí, cuando vienen a vender y no han vendido nadie y el niño le dice tengo hambre o algo así y no da nada le doy gracias gracias a dios todopoderoso que sea para empezar a vender uno de los tres dólares lo cargo en la bolsa y ya le digo yo vayale voy a comprar tus cosas lo veo lo mas cómodo que sea para comprarle a esta lo que se llene la pancita y pero si dios le bendiga le forme de muchas bendiciones no tengo palabras es una mujer de almirado perdoneme de donde es usted de Chacuapa soy de Chacuapa, Cantón Galeano y ahora se va es una parte de mi ah lo hemos visto cierto para abajo si este es de parte de nosotros este es de parte de dios dios le tocó el corazón si y dios puso gracia en mi vida si porque yo me he reido y cuando termina de vender aquí usted se va a esa obra todavía por allá y como hace por ahí este es de aquí me cobran 3 dólares para ir para la catedral y de ahí tengo un amigo de una muchacha que el me va a dejar que la que vende en cambio ahí el me ha ido a dejar ahí de ahí está cerca por allá y no le cobran nada no le cobran nada por ejemplo lo que sigue cuando no ha hecho viajes me cobran 5 dólares 5 lo voy a quitar ahora por fin lo he hecho viajes depende como usted la situación el movimiento 5 dólares 5 dólares como ya digo 5 dólares no sé qué porque hay un profesor que le cobra una hora a todo por darle ray que va muy molado y yo no yo me lo llevo todo él está hablando de muchas eso le iba a decir yo fíjese que hay personas que ya no tienen nada y ayudan al que no tiene nada y a veces hay personas que tienen bastante y tratan de sacarle al más pobre hasta el último seco exprimirlo yo le dije adiós fíjese de la bendición que me regaló este muchacho que anda regalando ahí en las y y